¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teagonía Universal. Gracias por su compañía y les recordamos que también estamos por radio, si nos gusta oír desde su celular, desde su tablet, estamos en Planeta 2013 Radio Web. La esperanza, esa virtud que también ha sido considerada por algunos pensadores como una debilidad, pero que es el fundamento junto con la fe y la caridad de no sólo la cristiandad, sino de casi todas las religiones importantes en el mundo. Para hablarnos de ella, me acompaña como siempre el Padre Jesús María de Sonartea. Padre, gracias por acompañarnos, gustándolo de nuevo y con la esperanza de que este sea un programa verdaderamente interesante. La esperanza. La esperanza. A ver, ¿qué esperas? Pues yo espero que realmente sea muy bueno, tengo esa esperanza. Y Padre, ¿en qué se relaciona nuestro tema anterior, la fe y la esperanza? ¿Por qué tienen que ir unidas estas virtudes en el ser humano? Bueno, pues buenas tardes. Esta experiencia de la esperanza, o dicho religiosamente, virtud de la esperanza, pues digamos que hoy está de moda. ¿Tener esperanza? Desde hace mucho tiempo. ¿O vivir la esperanza? Desde hace muchas, varias décadas. Es un tema que está en las primeras páginas de la teología. ¿Y por qué está relacionado, ha dicho, la esperanza con la fe? Pues, porque para poder, el que espera es porque cree. Así es. Si no crees en algo, ¿cómo vas a esperar? ¿Qué paseas? Algo dice en la Carta de los Hebreos. Nos dice, la fe es garantía de lo que se espera. Porque, bueno. Hay un dicho. El que espera, desespera. Entonces, según les he dicho, la esperanza no es que sea muy animadora, ¿verdad? Porque para que tú esperes, pues tienes que esperar que merezca la pena. Es decir, que tengas unas garantías. ¿Verdad? Si no tienes garantías, ¿para qué esperas? Tú te pones en una parada de autobús a esperar al metrobús y nunca llega. Pues, qué frustración, ¿no? No, es que te pusiste en la parada equivocada. No es del autobús, del microbus. Entonces, se supone que quien espera debe de tener una fe, una razón para esperar. Vamos a ver un poquito. Pero, ya sabes que el Papa Benedicto, dice, escribió una encíclica sobre la esperanza. Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues dice, por ejemplo, vamos a leer un poquito. A ver qué. Luz nos da para empezar. El presente. Aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Ahora bien, se nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta. Pero, ¿de qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella y simplemente porque hay esperanza, somos redimidos por ella? ¿Y de qué tipo de certeza se trata? Y, más adelante, dice como, en efecto, esperanza es una palabra central de la fe bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras fe y esperanza parecen intercambiables. Entonces, así es, por eso surge este cuestionamiento, ¿no? Fe y esperanza van unidos. Porque es cierto, hace falta saber en qué es lo que se espera, tener una certeza. ¿Qué pasa en el ser humano cuando esta certeza flaquea, cuando lo vemos como algo que fuera casi un misterio? Porque para la mayor parte de los seres humanos así es. Esperamos, pero no sabemos qué esperamos. ¿Tú por qué crees que tú que vives ahí metido entre esos que dices que parece que esperan pero no esperan? ¿Tú adivinas que haya alguna razón o no? Sí, bueno, la lógica es considerar que falta conocimiento e información de lo que significa la fe cristiana y qué es lo que se debe de esperar. Pero también, visto desde cualquier punto de vista, esta fe a veces choca mucho en la actualidad con el pensamiento tan materializado en el que vivimos y de ahí es que se vuelve como oscuro, como difícil de comprender estrictamente qué certeza tengo de lo que espero. No porque no tenga fe, lo que pasa es que la fe está en conflicto con la realidad actual. Pues este tema, no te creas que es de ahora solo, pues como que se ha puesto, quizá se está abodizando más, pero fíjate, en San Pablo escribía, en el siglo I, a los tesalonicenses les decía no se aflijan como los hombres sin esperanza. Así es. En este caso, dice el Papa, aparece también como el elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Entonces, bueno, pues sí, la gente hoy día vive un poco asustada, ¿verdad? Por tantas cosas que pasan y que hacen como sentir esa fragilidad. Y el cristiano, bueno, en ese sentido, pues, Jesucristo dice que nadie sabe la hora, de si, cuándo, cómo acabará esto, pero hoy día se hace más propaganda. Ya has visto como el año pasado con la famosa profecía o malentendido calendario maya, etcétera. La gente está ahí como, ¿no? Se ve, está un poco a merced de todo lo que le dicen. Y fácilmente, pues, se cree todo porque no tiene un punto de referencia. Dice, solo cuando el futuro es cierto, como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. Dice el Papa, solo cuando el futuro es cierto, como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. De este modo podemos decir ahora, el cristianismo no era solamente una buena noticia, una comunicación de contenidos desconocidos hasta aquel momento. En nuestro lenguaje se diría, el mensaje cristiano no era solo informativo, sino performativo. Es decir, no solamente nos decía algo que iba a pasar, sino que ya lo estaba realizando. Eso significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. Entonces, Jesucristo, la predicación de Jesús, ¿cómo comienza? Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está, ya, está ya, ya llega. Entonces, hay una esperanza. Jesucristo invita a esperar algo inminente. No, el cristiano no es una persona como muchos piensan. Bueno, pues, los que no conocen, eso es lo malo hoy en día, como siempre. ¿La ignorancia de las cosas? Los charlatanes que hablan de lo que no saben y los ignorantes que los creen. Bueno, pues también son víctimas de su propia ignorancia, padre. O sea, no puede uno ser tan... tan puñoso, ¿no? Pues ahí está. Pero es que hay charlatanes que hablan como si supieran, ¿verdad? Y hay los ignorantes que se lo creen como si no supieran. Entonces, pues ahí está el problema que si el ser humano, pues, no está bien informado sobre las cosas, pues está a merced de toda esa gente que, pues, quiere, qué sé yo, a veces, o atraer la atención, a otras veces ganarse la vida a costa de los tontos, ¿no? O de los ignorantes. Y, pues, el que más grita parece que más razón tiene. Lo cual es absolutamente al revés. El que más grita es el que menos razón tiene, pero se quiere imponer. Entonces, bueno, pues, yo creo que este es... Si estamos hablando hoy día de una mayor secularización, de un materialismo, ¿qué pasa con eso? La secularización quiere decir que el hombre está desprendiéndose de las realidades trascendentes. El materialismo viene a querer completar esa secularización diciéndole, goza de las cosas a tu alcance, de las cosas sensibles. Entonces, ¿qué? Y qué goce, qué gozo, qué placer le produce a esa persona que va a gozar de las cosas sensibles, materiales, el dinero, cualquier cosa sensible a cualquier sentido, ¿no? Pues, es una cosa totalmente accidental, temporal. Sí, pero fíjese padre que también... Que mañana ya no. De alguna manera, eso es muy cierto, en la actualidad así literalmente le ofrecen un cielo. Se me grabó un comercial, no voy a decir de qué marca ni de qué, donde la palabra esperanza estaba... La esperanza y tus sueños van ligados a que tengas el auto que quieras, ese tipo de condiciones. O sea, la felicidad y lo mejor que debes guardar, y por eso debes tener esperanza en este banco, pues ya se me salió, es que vas a alcanzar ese cielo material, que choca con cualquier tipo de idea de fe religiosa, de espiritualidad, etc. No solamente de fe religiosa, espiritualidad, lo que es. Hemos hablado tanto ya desde el principio aquí, es decir que si tú tienes una condición espiritual en ti, en tu interior, ¿cómo la vas a satisfacer? Con puros elementos materiales. De acuerdo. Precisamente aquí estoy viendo lo... En el número 27 de este documento, el Papa, dice, en este sentido es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. Una esperanza que da sentido a toda la vida. O sea, no es de, ¡ay, hoy a ver! ¡Ay, mañana a ver! Sino toda tu vida tiene ya un enfoque, un horizonte. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste, a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios. El Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento quien ha sido tocado por el amor, empieza a intuir lo que sería propiamente vida. Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza que hemos encontrado en el rito del bautismo, etc. De la fe se espera la vida eterna. O sea, por eso hemos dicho, la fe es garantía de lo que se espera. La fe nos invita a esperar en la vida eterna, pero esa fe es la certeza. Para nosotros la fe es la certeza de lo que esperamos. La vida verdadera que totalmente y sin amenazas es sencillamente la vida en toda su plenitud. O sea, porque la vida eterna tampoco es solamente la vida de allá, del más allá. La vida eterna es la vida que satisface al ser humano en su plenitud. Y esa vida eterna solamente te la puede dar Dios, como alguna vez citamos las palabras de San Agustín, de que Dios que nos creó para sí, pues nos dará el descanso cuando le alcancemos a Él. En la medida en que vivimos en comunión con Él, nos da ese descanso y esa plenitud de nuestra vida. Ahora, Padre, estamos o vivimos en una época en que la inmediatez es absoluta en la vida de los seres humanos. De inmediato tenemos algo, de un día para otro, obtenemos un bien, un servicio, cualquier fómite que nos hace supuestamente felices. Aquí es donde existe un problema entre la esperanza en una vida eterna o futura y lo que el ser humano quiere entender de la esperanza como forma también de felicidad, que estamos esperando que sea al ratito, que sea hoy, que sea todos los días. ¿Cómo es que la esperanza en esta forma sí puede transformar una vida para que sea feliz? Porque pues también estamos en esta vida, no vamos a esperarnos a la otra. Claro, claro. Eso está clarísimo. ¿Sí? Si tú esperas que en el mes de abril te van a dar una herencia de dos millones, ya sé que es en el mes de abril, ¿no? Y desde ahora hasta abril, ¿cómo te vas a sentir? Feliz, ya contento, ya nada más en la expectativa. Bueno, precisamente, precisamente pues para que tu vida no esté ahí, la vivas a salto de mata, de susto en susto. Pues tiene que haber un horizonte largo. Y eso es precisamente, eso es lo que dice aquí el Papa, ¿no? Pues que nuestra esperanza, nuestra esperanza no puede estar limitada a las cosas temporales. Esas cosas temporales, pues hoy sí, hoy me fue bien, qué bueno, ¿no? A ver mañana, ¿no? Y empiezas cada día con un ay, en un suspiro. Entonces, precisamente, el ser humano para que la esperanza funcione y le dé, además, ilusión. Porque, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo te vas a sacrificar? ¿Cómo le vas a poner ganas a la vida si no tienes una esperanza? ¿Para qué estudias tu medicina si luego no sabes si vas a tener empleo? ¿Para qué estudias? ¿Hace una carrera si luego no sabes si vas a tener trabajo? Entonces, eso, esa oportunidad, esa situación, esa garantía que te da el gobierno o tu país de tener un trabajo donde tú te sientas a gusto, hagas lo que te gusta, eso es lo que te da ganas de estudiar y de ser una persona, pues, que rinda al máximo, ¿no?, de cualquier total, pues, ya, con tener el título total, no sé ni si voy a tener trabajo, ¿para qué me esfuerzo? ¿Me voy a matar? ¿Para luego estar ahí de ocioso vendiendo caramelos? Pues, no va. Entonces, precisamente, esa esperanza cierta, esa esperanza a futuro, esos ideales altos son los que dan alas a la esperanza. En ese sentido, pues, uno necesita tener, pues, ideales altos, humanamente o espiritualmente, digamos que, pues, nosotros vamos a compartir lo que tenemos, ¿verdad? y vamos a, de hecho, una de las frases bonitas que nos dice San Pablo también, esto, San Pedro, perdón, en su carta nos dice que estemos dispuestos a dar en cada momento razón de nuestra esperanza, o sea, no somos gente que estemos con miedo, ¿no?, o que hablemos un lenguaje fuera de lugar, ¿no? Vamos a dar razón de nuestra esperanza, y así, aquí lo dice, lo dice el Papa, ¿no?, pues, como nuestra esperanza definitiva, puesto que somos seres con una dimensión espiritual, no puede estar en otra, en otra, otra experiencia que Dios, definitivamente, o sea, tiene que estar referida al Dios, llámalo como quieras, a ese Dios, que eres el Dios de los, de los cristianos u otro Dios, pero, en definitiva, ese ser trascendente que te ha hecho presente aquí en este mundo, y que luego, te ofrece también una proyección más allá. Padre, un pequeño corte, regresamos en unos cuantos minutos, muchas gracias. Yo. Yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Transforma tu mente. Bueno pues, padre, pero esta esperanza también debe ir transformando la vida del ser humano con el objeto de que espiritual y humanamente sea feliz. Entonces, ¿cómo compaginar esto? ¿Cómo hacer que la esperanza en el ser humano también lo haga feliz? Desde ahorita. No mañana ni en la próxima. O sea, cierto, me voy a esforzar para alcanzar una meta que yo puedo ver lejana, pero ¿por qué no disfrutar de esa esperanza que me haga feliz? Pues ya que aquí la alcance. Sí. Lo concretiza a través de unas experiencias tan normales como las que nos describe en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Es presente. Es presente. No será. En el futuro inmediato o un futuro inmediato o un futuro, pues sí. O sea, hay futuros. Luego, luego te digo, ¿no? Al rato. Sí, después, ¿no? Este luego es al rato, pero no es de aquí a quién sabe a cuántos siglos, ¿no? Pero aquí se intercambia, pues, en general porque, de hecho, Jesucristo, pues está anunciando algo que va a suceder. Entonces, Él está anunciando, entonces se va a dar. En el momento en que tú, en el momento en que tú adaptes, o adoptes, perdón, adoptes esta actitud de pobreza, de mansedumbre, de misericordia, de paciencia, etcétera, en ese momento vas a conseguir tú eso que Jesús te promete, ¿no? Entonces, o sea, la cosa está clarísima de que el cristianismo nos está hablando de una realidad de una realidad presente, no de una realidad escatológica que va a suceder quién sabe cuándo, ¿no? O sea, mira, y lo mismo si decimos cuando Jesús se anuncia en la sinagoga de Nazaret, ¿no? También Él anuncia su misión y dice que Él ha sido enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor, ¿no? O sea, Él viene a eso, ya lo va a hacer, ¿no? Y vemos, pues, cómo realmente así es, o sea, que en la experiencia, si viéramos, bueno, hemos hablado de, alguna vez hemos mencionado, pues, cómo, cuáles son los países más felices, o que se dicen más felices, la gente, ¿no? Y qué coincidencia de que esos países más felices son países cristianos, ¿no? Países con una fe, con una fe religiosa, entonces, pero no es una fe por, o sea, que esté pensando, ay, en el cielo, y no, entonces, ese estilo de vida cristiana, si es que existió en algún momento, ya pasó, hoy, en general, la gente es creyente y es practicante, porque encuentran en eso una experiencia de paz interior, ¿no? Hoy mismo le leía yo a una persona que ponía un mensaje en su página de Facebook diciendo cómo había tenido una experiencia de perdón, de perdonar y de perdonarse con otra persona, y dice, pues, dice cómo había sentido esa paz interior, y daba gracias a Dios por haber tenido esa experiencia. Entonces, son experiencias concretas, son experiencias humanas y son experiencias religiosas al mismo tiempo, porque tú lo puedes hacer por motivos humanos, o también lo puedes hacer por motivos religiosos, pues, dependiendo de qué clase de energía espiritual tengas tú dentro de ti, ¿no? Porque hay cosas que nos superan, que nos... no sé, si alguien te dice estúpido, pues, puede ser que no te cueste mucho el perdonarlo, pero si te robó el sueldo del mes... Ya me va a costar bastante más trabajo. Entonces, obviamente que los retos de nuestra vida no son iguales, pero, y según eso vas a necesitar una energía mayor o menor, pero es para ahora, para ahora. Esto lo tenemos que... aquí, por ejemplo, en el documento sobre la iglesia en el mundo actual, decía, o dice el documento, al empezar, dice, el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo, del hombre de hoy, de nuestro tiempo, ¿no? Y precisamente el discípulo de Cristo viene a poner ahí un rayo de esperanza, de descubrir qué sentido tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, el sufrimiento. A mucha gente le quita, le quita la felicidad. Y a otros, la prueba los anima y les provoca, ¿no? Una madre que tiene que hacer algo por su hijo, que tiene que estar sacrificándose incluso por su hijo enfermo, etc., pues esa mujer no es... es feliz, sería infeliz si no pudiera estar con su hijo, ¿no? Entonces, la vida tiene muchos matices y es necesario verla, pues, de una forma así, global, no verla solamente, ¿no? O sea, como decimos que hay gente que no ve más allá de su nariz, ¿verdad? Así es. Ahora, padre, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre relacionamos la palabra esperanza con la desgracia? Hay que tener una esperanza cuando sucede una desgracia, cuando sucede algo malo, cuando nos enfrentamos a calamidades, ¿por qué no es una forma de vida que no tenga que ver con la desgracia? Esa es una realidad. Qué chistoso. Bueno, pues sí, de todo hay, o sea que lo que pasa que, pues, diríamos que las capacidades de la persona, ¿dónde se ejercitan? El carácter, sí, ante las dificultades, pero... Tú vas a ser un medallista, un medallista de oro en las próximas Olimpiadas, ¿qué? ¿Qué tienes que hacer? Entrenar muchísimo tiempo. No solamente eso, eso sí es, por supuesto, la base, pero para superar, tienes que, en cierto modo, superar el récord anterior. Ah, claro. Y entonces, precisamente, cuando tú tienes una marca superior a la que tú actual, tienes que conseguir una marca superior, entonces, cuando tú comienzas a ejercitar tus cualidades, y ahí surge la esperanza dentro de ti, si no hay una prueba, si no te ponen en el listón más alto, ¿cómo vas a ejercitar tus capacidades? Entonces, en ese sentido, a través de la prueba, es donde se ejercita la esperanza, porque es algo que tú tienes que conseguir, algo que tienes que superar. Sí, pero esto es una prueba de convicción, es una prueba muy positiva, es una prueba de autodeterminación y de mejoramiento, pero la palabra esperanza, desafortunadamente, va muy ligada siempre a las desgracias, es decir, bueno, la esperanza después del terremoto del 85, la esperanza después de tal enfermedad, la enfermedad, digo, la esperanza después, o sea, ¿por qué esperar a que exista la calamidad para tener esperanza? ¿Por qué hay ese vicio? No creo yo que estamos esperando. Que venga una, no, no, nadie espera, pues que venga una calamidad para tener esperanza. En esos momentos, se aviva la esperanza, pero, ¿tú tienes esperanza de ser feliz hoy o mañana? No, pues una vez, ¿no? Pues hoy, pues como que mañana. Entonces, ¿estás esperando que te caiga algún ladrillo a la cabeza? No, por supuesto que no. Pues es que, tú cada día tienes esperanza, lo que pasa es que hay circunstancias que te hacen más consciente de la esperanza, ¿no? Pero no que no tengas, cada día nos despertamos con una esperanza, ¿no? Claro, si tú tienes un reto especial en ese día, pues te despiertas, a lo mejor, a lo mejor te despiertas antes de la hora. Esa esperanza, ese reto que tienes, pues te aviva, te aviva, te quita el sueño, ¿verdad? Pero no quiere decir que la vida del ser humano esté confrontada siempre o que esté dependiente, condicionada siempre con los retos y con las desgracias. No, para nada, yo no creo que es... Ahora, que se pone de relieve ciertas cualidades, claro, se ponen de relieve ciertas cualidades, a través de ciertas circunstancias de la vida. Por ejemplo, las amistades, pues si dentro de los amigos no hay circunstancias que provoquen ciertas, qué sé yo, tensiones, por ejemplo, sacrificios, inversiones, etc., pues a lo mejor esa amistad discurre de una manera, pues, rutinaria, ¿verdad? O banal, ¿no? Entonces, cuando hay circunstancias, vamos a trabajar juntos en este proyecto, tuvimos un desacuerdo, etc., todo eso provoca, aviva, aviva la amistad. Entonces, igual, en la vida del ser humano, a través de los traspíes, a través de las dificultades, a través de los retos, la esperanza se pone a trabajar, se ejercita, se desarrolla más, ¿verdad? La esperanza, por ende, es un motor, es una forma, o es un valor que nos permite evolucionar. ¿Cómo es que en una sociedad como la actual, donde la esperanza incluso es vista hasta como debilidad, por muchas ideologías políticas y sociales actuales, cómo se pretende evolucionar sin ella? Bueno, pues, dependerá de qué, si te estás refiriendo a la esperanza del más allá o del más aquí. Esa es una buena pregunta, pero para estas formas... ¿La vida social, la vida política, por ejemplo, la vida política de un país, ¿en qué está? Está en la esperanza. ¿Qué hace un político que quiere ser, que quiere gobernar un país? Prometer. ¿Y el ciudadano, cómo responde? ¿Vota o se la cree por un rato? Con la esperanza. Espera que sea, ¿verdad? Lo que dice. Ah, bueno, aunque también ya en las sociedades actuales, desafortunadamente ya nadie lo cree. Sí, sí, pero bueno, los que creen, los que creen, digamos ya en un estado menos corrompido, ya humanamente, de tal manera que todavía nos creamos porque no ha habido tantas mentiras, pues hay gente que sí espera. Bueno, hay muchos que no esperan y otros que sí esperan, pero pues precisamente todo ese, todo el futuro que nos ofrecen los líderes en cualquier momento. Ahora, por ejemplo, con el nuevo Papa, ¿qué estamos esperando para que el martes o miércoles se elija? Estamos esperando, tenemos esperanza, ¿verdad? ¿De qué? Pues de todo, hay, ¿cuántas cosas se esperan? Pues los que están fuera de la iglesia, pues esperan cosas a su manera, ¿no? Y los que estamos dentro de la iglesia esperamos también nuestras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues esperamos que el Papa, como decía el otro día, le hicieron una entrevista al antes-nuncio apostólico, Girolamo Prigione, y que esperan que el Papa, pues sea una persona que esté al tanto de la vida de hoy día, que se pueda comunicar con la gente, con el hombre de hoy, a través de los medios, o sea, a través de las circunstancias en las que el hombre de hoy se encuentra, ¿no? Es decir que, y eso, pues claro, pues es normal, y lo estamos viendo, pues ya ves que, aunque sean cosas pequeñas, gestos, pero pues el Papa Benedito XVI, a pesar de sus 86 años, pues abrió su cuenta en Twitter, ¿verdad? Y por eso dicen que, ¿no? ¿Has oído el chiste ese? No, ¿de Twitter? Sí, pues que estaba ahora, cuando estaban los cardenales reunidos, que apareció por ahí un pajarito en la ventana, revoloteando frente a una ventana, y le dijeron, no, 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 aquí no se aceptan medios de comunicación. No queremos al Twitter. Pero resulta que el pajarito dice, no, que yo soy el Espíritu Santo. No soy Twitter. Padre, pero otra forma que es importantísimo ver de la esperanza, comunicar la esperanza, trascender la esperanza de uno como ser humano, es también una forma de impulsar la evolución de las sociedades. Porque este, para empezar, ¿cómo hacerlo? Porque no es nada fácil. Y en segundo lugar, ¿por qué no se está viviendo esto? Comunicar realmente la esperanza. Bueno, pues ese será un regreto que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Quieres decir con eso? Así es. Vamos a ver. Aquí vamos a leer un poquito de lo que dice el Papa. En el número 30 dice, A lo largo de su existencia el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas, diferentes según los periodos de su vida. A veces puede parecer que una de estas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita de ninguna otra. En la juventud puede ser la esperanza del amor grande y satisfactorio, la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de su vida. Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto, en realidad, no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Es evidente que sólo puede contentarse con algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar. En este sentido, la época moderna ha desarrollado la esperanza de la instauración de un mundo perfecto que parecía poder lograrse gracias a los conocimientos de la ciencia y a una política fundada científicamente. Así, la esperanza bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada por la esperanza del reino del hombre, por la esperanza de un mundo mejor que sería el verdadero reino de Dios. Bueno, entonces, quienes no hemos cambiado esta esperanza y mantenemos nuestra fe y nuestra esperanza en el reino de Dios, pues lo hemos de comunicar a los demás. Obviamente que, por ejemplo, el joven, hoy día vemos cómo hay tantos jóvenes con muy poco futuro y por tanto con muy poca esperanza, ¿verdad? ¿Y por qué tanta depresión, tanta drogadicción, etcétera? Es un efecto de que muchos jóvenes no tienen, si tuvieron ya no tienen la esperanza y ahí está el reto de nosotros los mayores. Entonces, el Papa, en ese sentido, bueno, pues dentro de la comunidad cristiana, cuando tú, en la vida humana, cuando tú tienes un problema y estás solo, ¿qué pasa? Me siento más abrumado, obviamente. Más desesperado, quizás, hasta desesperado. O desesperado, sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido, la acogida de un amigo, la acogida de tu familia, es algo distinto. Para ti es una fuerza. En ese sentido, pues, el Papa nos dice cómo frente a todas estas realidades de jóvenes o de masas que se han sentido decepcionadas por promesas o por oportunidades que no han llegado a su meta, dice el Papa, el hombre es redimido por el amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente intramundano. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta, también, de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil. Puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado, necesita esa certeza que le hace decir ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Si existe este amor absoluto con su certeza absoluta, entonces, solo entonces, el hombre es redimido. Suceda lo que suceda en su caso particular. Esto es lo que se ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido. Por medio de Él estamos seguros de Dios. De un Dios que no es una lejana causa primera del mundo, porque su Hijo unigénito se ha hecho hombre, y cada uno puede decir de Él, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Esta es la fe del cristiano, la fe en Dios que nos ha dado a su Hijo, la fe en Jesucristo que se ha entregado por mí, la fe en Dios que me ha dado su Espíritu y que es el amor de Dios en mi corazón. Y cuando eso yo lo vivo en mi vida, en la experiencia normal de mi vida, lo que produce es una comunidad, una comunidad cristiana, donde, como dicen los hechos de los apóstoles, y algún día lo recordábamos aquí, donde todos son un corazón y una sola alma, donde todos comparten las cosas que tienen en común. Nadie llamaba a suyos a los bienes, sino que todo era en común entre ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas, los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, yo creo que hoy día la Iglesia, como comunidad cristiana, tiene esta gran misión. Tiene este gran reto de hacer presente la esperanza, de hacerla sensible. ¿Por qué? Porque somos una comunidad de personas donde hay solidaridad, donde hay preocupación de los unos por los otros, donde el amor de Jesucristo se siente, se palpa, y entonces pues nadie tiene por qué desesperarse, de sentirse solo, de no tener quien le eche una mano. Entonces, obviamente que el Papa, antes de esto, el Papa ha hablado en el número anterior de la ciencia, de que el hombre ha pensado muchas veces que el hombre podría ser revivido por la ciencia, que podría resolver sus problemas a través de la ciencia, la enfermedad y tantas cosas. Y pues no, la técnica, la industria, ¿qué manera de resolver? Pues son armas de doble filo, porque la industria que por sí resuelve muchos problemas de la sociedad, que da trabajo a muchas personas, se va sofisticando de tal manera que también va excluyendo a muchas personas y va menospreciando el valor de la mano de obra del ser humano, de la impronta humana en el trabajo, cambiándolo por una máquina, por un robot, ¿qué está haciendo al ser humano qué? Pues inútil, innecesario. Entonces, ¿qué papel tiene? ¿Qué papel va a jugar el ser humano en la sociedad dentro de, qué sé yo, un siglo? Al paso que llevamos con la técnica, pues va a resultar que el ser humano va a ser un parásito. O un material casi de desecho, lo cual es todavía más grave. Un huésped aquí en el mundo. Padre, ¿no es paradójico considerar algo? Se dice que la esperanza, según muchas ideologías, es sinónimo de inconsciencia o ignorancia. ¿No es paradójico considerar que si pensamos en las enseñanzas de Jesús van, lo más importante es que todo va incluido en la conciencia y la conciencia automáticamente va imbuida en la inteligencia y la razón? ¿Por qué no verlo desde ese punto de vista con respecto a la esperanza? Es inteligencia y razón también. Claro, pues es que la esperanza fundamentalmente está centrada en la realización, en la autorrealización. ¿Cómo te vas a realizar tú? Pues precisamente a través de tus capacidades, de tus cualidades. Jesucristo nos habla, por ejemplo, de la parábola de los talentos, de cómo Dios nos ha dado X capacidades, talentos, como dice el Evangelio, y que hemos de trabajar con ellos. No importa cuánto producimos. Lo importante es que los pongas a trabajar. Y vemos pues como en distintos trabajos se produce más o se produce menos, pero lo importante es que la persona ponga a funcionar. Es decir, un doctor, según donde trabaje, gana miles de pesos, ¿verdad? Si estás en un pueblo, de las de los muchos menos cientos. Y un trabajador doméstico, pues, y un abogado. Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros las valoramos según nuestros criterios humanos, pero no según la realidad. Entonces, cuando empezamos a desvalorar a las personas y valorarlas con esos criterios parciales, interesados, obviamente todo eso produce una desesperanza en la persona. ¿Para qué me mato yo para ganar 200 pesos, 100 pesos al día? ¿No? Así es. Entonces, precisamente, cuando el ser humano tiene la oportunidad de desarrollarse, de poner en juego sus capacidades y ser reconocido en todos los sentidos, pues, entonces, sí, merece la pena, o sea, la esperanza revive en esa persona. Esa esperanza, esa persona se esfuerza por ser un mejor trabajador, ser un mejor ciudadano, etcétera. Por eso, pienso que, en definitiva, Jesucristo nos da una fórmula para poder avivar y despertar la esperanza en cada uno de nosotros y es vivir en una comunidad donde tú seas adecuadamente valorado. Esa comunidad de creyentes que se valora a la persona no por lo que tiene, sino por lo que es. ¿No? Porque somos todos creados a imagen y semejanza de Dios y todos tenemos los derechos que necesitamos. Nuestros derechos tienen que ir a satisfacer nuestras necesidades. Hoy aparecía en el periódico una noticia de que a todos los que han cumplido 65 años les van a dar una cantidad de 525 pesos al mes. Sí, este... A ver, ¿qué esperanza? ¿Qué esperanza me queda? Llegar a los 65 años nada más para cobrar eso, ¿no? Y es lo que la sociedad medio pone trabajo. ¿Qué esperanza me queda es morirme de hambre? Bueno, si no es esperanza, ¿no? Porque con 525 pesos vas a vivir. Claro que no. Bueno, se supone que hay gente que eso, digamos, es la propina para el domingo, ¿no? Tu domingo para que te vayas a Chapultepec a ver el zoológico, ¿no? Pero nada más. Son cosas que no... Eso no... porque primeramente de los 5 millones que decía de jubilados que van a recibir esa cantidad, ¿no? Los millones de... No sé si decía que 29 mil millones de pesos. Bueno, ¿todos tienen las mismas necesidades? Evidentemente. ¿Todos tienen las mismas oportunidades? Claro que no. Entonces, son cosas que no se considera a la persona. O sea, porque tú tienes... Tú no tienes 65 años todavía. Pero yo sí, ¿verdad? Y yo, si me dicen que te dan 525 pesos y me voy a la delegación a cobrarlos, pues no. Es una injusticia porque yo no necesito cobrar ese dinero de la delegación o del gobierno de la ciudad porque yo tengo mi trabajo y con mi trabajo tengo lo suficiente para vivir. Pero hay otro que no lo tienen. O que ya no pueden. No pueden trabajar porque no tienen trabajo o porque ya están enfermos o porque ya tienen más de 65 años, etcétera. Y esas personas necesitan no 525 pesos, sino necesitan 1.500 pesos o más. Entonces, todo eso, pues la esperanza ahí no se puede... O sea, por eso, en la comunidad cristiana donde realmente funciona como comunidad cristiana, pues ahí ese es el lugar donde se dan sentido a la esperanza. Merece la pena esperar. Yo, por ejemplo, yo vivo en una comunidad religiosa y yo tengo esperanza de que cuando yo tenga los años que sean, los que Dios me dé de vida, si me da 70, 80, pues supongamos yo llego a ser un anciano, ¿tengo esperanza de que voy a tener lo suficiente para mi vida? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una comunidad cristiana, religiosa, y esa comunidad me está cuidando como yo estoy cuidando a los que son miembros de mi comunidad ahora. en esa comunidad hay intercambio de necesidades y de recursos y entonces nadie tiene derecho a perder la esperanza, ¿por qué? Porque tenemos la experiencia de que se atiende a cada hermano no por lo que aporta, sino por lo que necesita y porque es miembro de esa comunidad. Entonces, en ese sentido, lo que nos dice aquí el Papa, el amor, el amor de Dios, el amor de Cristo, cuando trabaja en las personas, cuando esa comunidad cristiana vive impregnada del amor de Dios, pues esa es la forma de decir merece la pena que esperes, merece la pena que te mates trabajando porque alguien te va a cuidar porque tu trabajo tiene sentido, etcétera. Padre, por último, porque ya nos se nos va a acabar el tiempo para no variar, esperanza va muy ligado a la idea de idealismo y no existe un ícono en la cultura del hombre actual más significativo sobre el idealismo que la mismísima figura de Jesús de Nazaret. Creo que es una reflexión interesante. Jesucristo, obviamente para nosotros, obviamente para los cristianos, Jesucristo es nuestra esperanza y eso, de eso, pues habla en las cartas de los, de los, de San Pablo y de San Pedro nos hablan claramente de ese tema de la, de Cristo como nuestra esperanza porque primeramente del punto de vista humano, Él es el hombre en el cual se han cumplido las promesas de Dios y por otra parte del punto de vista divino, Él nos comparte esa esperanza y nos dice donde yo esté allí estará mi servidor y aunque tengamos que pasar por circunstancias difíciles pero sabemos Él nos dice vengan, vengan y al final de la vida también nos dice y vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré sin mí no pueden hacer nada lo que pidan en mi nombre se les concederá etcétera o sea ciertamente que para el cristiano Cristo es la el prototipo de la de la esperanza pero no solamente porque nos hace promesas sino porque sabemos que Él esperó Él esperó en Dios y no fue defraudado ¿verdad? Él rogó Él fue vivió una experiencia humana y sabemos que no la tuvo tan fácil pero nunca dudó de que Dios estaba con Él yo sé que tú siempre me escuchas dice en el Evangelio y te pido por estos que me has encomendado así es padre pues muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez los esperamos dentro de una semana para el próximo tema aquí en Yogunia Universal muchas gracias gracias padre gracias buenas tardes buenas tardes buenas noches allá del otro lado del pacífico gracias gracias ¡Suscríbete al canal!